Alianza Petroliera buscará este viernes 23 de septiembre una nueva victoria por la Liga Bet Play 2 2023, cuando visite a Jaguares en el Estadio Jaraguay de Montería, en Montería, Córdoba, duelo válido por la fecha 13. El cuadro en el negro viene con un gran impulso, ya que en su compromiso anterior obtuvo la victoria ante el equipo capitalino de visitante. Creo que lo que ha primado siempre en el grupo, que es el orden, la actitud, el trabajo en equipo, creo que van a ser factores fundamentales para sumar los tres puntos de visitantes. El centrocampista Edwin Torres expresó que el equipo se encuentra trabajando fuerte para seguir avanzando y obtener las victorias, pues a pesar de ganar el compromiso pasado, saben que se avecina a un rival que se encuentra en necesidad de sumar. Lo de Bogotá, pues ya se pasó la felicidad que teníamos, ahora tenemos que enfrentar a Jaguares, que seamos la necesidad que tienen, pero bueno, ojalá Dios quiera y nos salgan bien las cosas el día viernes allá. Por su parte, Leonardo Torres habló sobre la motivación y el empeño que ha tenido la máquina amarilla durante estos días después de la derrota pasada ante el Junior. Sin embargo, ya se encuentran reconfortados y esperan seguir trabajando de la mejor manera para traer de nuevo los tres puntos. La motivación está, ganar, eso reconforta, después de desafortunadamente la pérdida que tuvimos aquí, ganar de visitantes reconforta, la motivación está, el objetivo que tienen los muchachos, el cuerpo técnico y toda la junta directiva está, entonces yo creo que sobre eso estamos trabajando, planificando y buscando siempre esa meta, poder lograr con el favor de ellos un grupo internacional, salvar el descenso, entonces todos esos objetivos se suman y te motivan a seguir trabajando y a seguir adelante. Se espera que este compromiso sea victorioso para el equipo de Barranca Bermeja y puedan sumar en la tabla de posiciones.